TSE Informa Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, acompañados de autoridades de la Unidad Especializada de Voto en el Extranjero del Tribunal Supremo Electoral, participaron en una reunión virtual con el señor Vicecanciller Eduardo Enrique Hernández Recinos, el Embajador de Guatemala en Estados Unidos, Alfonso José Quiñones Lemus, y los diferentes cónsules que se encuentran en diferentes estados de dicho país, con el fin de iniciar el proceso de promoción y el llamado al empadronamiento o actualización de datos de los ciudadanos guatemaltecos que residen en la Unión Americana, para que éstos también puedan emitir su voto en el extranjero y participar en las elecciones del 2023.